And we are live. Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Paulina Hurtado. Yo soy la broker de Century 21, Global Connections Realty. Estoy aquí con el Catena Team, que hoy nos van a hablar de las oportunidades que tenemos en comprar propiedades en la corte. Bienvenidos. Gracias por la introducción. Hoy estamos con Dianne, parte del Catena Team, y también estamos con Ati, que nos va a explicar todo el proceso de cómo comprar propiedades subastadas en la corte. Es un proceso que, aunque parezca fácil, él como tiene tantos años haciendo, más de 10 años haciendo esto, comprando y subastando propiedades en la corte, pues lo va a parecer fácil cuando lo descrito. Bienvenido, Ati. Gracias por estar aquí con nosotras. Entonces, una de las cosas que te quisiera preguntar es cuánto tiempo tienes haciendo esto y qué condados trabajas. Primero, gracias por la invitación, por estar acá. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Bueno, yo tengo ya 10 años trabajando para inversionistas, y atiendo directamente Miami-Dade y Broward, pero con subastro en casi todo el estado de la Florida. Prácticamente en todos los condados nosotros podemos llegar y podemos hacer buenos días. Ok, ok, chévere. No sé si se escucha bien, así si quieres hablar un poquito más alto, porque sé que como tenemos la computadora un poquito lejitos, entonces para que todo el mundo escuche. Paulina, tú si tenemos preguntas en Facebook o a través de Zoom, tú no las vas a dejar saber, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo les voy a dejar saber, y también una de las cosas que quería enfasitar es que tú y Vianney tienen más de 20 años de experiencia en bienes raíces y 10 años de experiencia comprando propiedades en la corte. Entonces, bueno, bienvenidos. Y una vez más, yo sé que ustedes tienen algunas preguntas, así que empezamos. Ok, vale. Bueno, lo que hicimos es más o menos facilitar entre nosotros tres nos reunimos y cómo las preguntas que, con tanto tiempo que tenemos haciendo esto, nos han preguntado ya muchos clientes. Primero, le voy a preguntar a Ati, si nos puedes más o menos decir, a nivel general, ¿cuál es el proceso de compra de inmuebles en la corte? ¿Qué significa? Pero a un nivel general, y después entonces indagamos un poquito en cada paso que haya que hacer para comprar. Sí, lo principal es tener la disposición. Acuérdate de hablar un poquito duro, porque yo sé que estamos hablando de la corte. Sí, el primer punto es tener la capacidad financiera para poder adquirir una propiedad y depositar el 5% del máximo que se quiere invertir en la compra, en la subasta, en una cuenta de la corte. Depende del condado en que lo vayan a hacer. Por ejemplo, si quieren comprar una propiedad en Miami-Dade, tienen que depositar ese 5% del monto máximo que quieran adquirir en la corte del condado de Miami-Dade. Si es en Broadback, lo mismo en Broadback. Si es en Merro, si es en el condado de Duval, en el condado de Duval. Y tener ese dinero disponible por el momento que se gane una propiedad, al día siguiente poder pagar el saldo del monto comprado, del monto soportado. Ok. Bueno, el proceso parece fácil. Y como dije anteriormente, tú lo haces sonar como que sí es súper fácil. Pero vamos a suponer que alguien quisiera comprar una propiedad en la corte con nosotros. Ok. En primer lugar, comunicarse con el team. Ok. Nosotros siempre necesitamos... A ti, déjame, solo para más, un poquito enfasitar en lo que acabas de decir y para escucharnos. No, no. Según lo que yo entiendo es que ellos tienen que depositar 5% del valor de la compra en la propiedad en la corte del condado que estén comprando, ¿verdad? Y eso, Diana, ¿y cómo es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que abrir una cuenta, es una cuenta que abren con la corte, ¿cómo es S&P? Entonces, para hacer el depósito, tienen que hacer una transferencia a la corte o pueden llevar también directamente a la corte. Un cashier check. El cashier check. Un tomas y hacha. Ok. Un cashier check y pueden también hacer un transfer. Ok. Lo que tienen que llevar es un cheque del banco, que también se llama cashier check, y depositarlo directamente en la cuenta de la corte, ¿verdad? Un voucher de la corte, ¿ok? Porque es importante generar, decir que se va a hacer ese monto. El monto que se va a hacer, nosotros le generamos un voucher de la corte, con todas las instrucciones, con el bidder number que se le va a asignar, y con eso… ¿Qué es el bidder number? El bidder number es el número que reconoce como subastador. Ok. Entonces, es como el número de identificación de la propiedad que está comprando. El subastador. Del subastante. Sí, del subastante. Claro. Acuérdate de alzarme la voz un poquito, porque aquí me están diciendo que no te están oyendo. Ese, 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 ese número, ese número es el que identifica el subastante. Y por lo tanto, ese es el número que va a ser reconocido ante la corte. Ok. Entonces, nosotros le generamos ese, ese voucher, con ese voucher, a través de un buy transfer, metiéndolo en la parte de referencia, o en el cashier check, metiéndolo en la parte de referencia, es el que llega a la corte, y ese dinero queda depositado en la cuenta de la corte bajo ese bidder number. Ok. Con el bidder number, es cuando nosotros, cuando subastamos, ese es el que lo representa y cuando gane sale el título a nombre de ese bidder number. Déjame explicar algo. Ese bidder number, que se le asigna a cada inversionista, se hace abriendo una cuenta en la corte a nombre del inversionista. Cuando nosotros le aperturamos la cuenta al cliente, al inversionista, con absolutamente todos sus datos, automáticamente la corte le genera un número, que es el número a cada inversionista. Luego generamos un voucher donde la gente con ese número, la corte identifica que ellos son los dueños de ese depósito. Y el proceso de subasta es online a través de la cuenta de ese inversionista, de ese número. Correcto. Y ese número es distinto en cada condado. Ok. Tú puedes tener una sola cuenta que puede abarcar varios condados, o sea, que todos los condados que están escritos al sistema de subasta de la corte, pero cada corte tiene un bidder number distinto para el mismo cliente. Ok. Perfecto. El 5% nunca nosotros lo tenemos. Eso va directamente a la cuenta. A la cuenta de la corte. Nosotros no tocamos ese dinero, ese dinero lo tiene directamente a la corte. En el momento que se gana una propiedad, que se gana la suerte de una propiedad, la corte automáticamente se cobra el 5% de ese monto. Ok. Ok. Y el saldo de ese monto queda aún en la corte. Porque nada más se van a ocurrir el 5%. Y a las 24 horas tienen que pagar el saldo del monto del cual se ganó la subasta. Ok. Ahora ya vamos para ese lado. Luego, una cosa que quería preguntarte era, ¿cómo puede, quién es el comprador? ¿Tiene que ser una compañía o un privado? ¿Puede ser cualquiera de los dos? Cualquiera de los nombres. Pueden ser una persona, pueden ser dos personas, pueden ser varias personas. Pueden ser una compañía o una persona, pueden ser una corporación, pueden ser dos corporaciones, pueden ser cinco corporaciones. Y esos que tienen, si es una corporación, ¿a quién tienen que registrar a la corte? La corporación, ¿verdad? Este, a mí me, ese es indiferente. Lo importante es registrar el título a nombre de quien va a salir. Ok. Ok. Yo puedo, yo puedo registrar una cuenta a nombre mía y yo puedo asignar el título y no asignarlo. Eso tiene que ser antes de la subasta. Yo tengo que poner el título a nombre de quien quiero que salga. Ok. Entonces, el comprador, el inversionista, te tiene que dejar saber a ti, a nombre de quien quiere que salga el título, porque tú vas a poner la suba y me corriges si estoy incorrecta. Tú le tienes que poner el nombre, el título a nombre de quien yo, quien el comprador te diga. Exacto. Ok. Ok. Y es importante explicar esto a la gente que está viendo. Las propiedades de la corte tienen que ser compradas de contado, ¿verdad? No pueden ser financiadas, ¿correcto? Hay corporaciones que trabajan con sus propias líneas de crédito, pero eso es un sistema aparte. Aquí no es un problema de morgue, eso. Ok. La gente tiene que tener el cash. Y si maneja una línea de crédito, tiene que estar claro con la línea de crédito que lo tiene que tener disponible. Si la ganan hoy, para mañana. Ok. Pero para propósitos de la corte, o sea, si yo te hago un préstamo en el banco, pues eso es entre yo y el banco, pero yo tengo que tener el dinero disponible el rato que vaya a comprar la propiedad de contado para comprar en la corte de contado. Si se gana hoy, tiene que salir el dinero de su cuenta antes del mediodía y del día de mañana. Antes del mediodía, o sea, las 24 horas prácticamente. Tiene que salir del banco. Ese dinero, o sea, tiene que salir del banco 24 horas para la corte. No que le llegue a la corte, sino que tiene que salir del banco a las 24 horas después. Antes del mediodía y del día de mañana, por ejemplo, si se gana la corte. De hecho, cuando nosotros ganamos la propiedad para el inversionista, el inversionista va a recibir un email donde se le, la corte le dice, un correo electrónico, que le indica que ganó la propiedad y que tiene 24 horas para hacer el pago a la corte. Y las instrucciones para hacer. Entonces, perfecto. Yo sé que ya entramos a algunas cositas, dijimos algunas cositas de este proceso, pero la próxima pregunta que te quería hacer era, ok, ganaste la propiedad o ganó el inversionista la propiedad. Ahora, ¿qué pasa? Ok. Primero quiero hacer un previo, ¿no? Porque seguramente los inversionistas tienen una pregunta, ¿cómo llegamos a que la propiedad la compremos y esté libre de cualquier tipo de problema? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estudiar una propiedad para saber qué es lo que debe, si es de verdad buena para ser comprada, si, qué deudas puede tener asociada. Todo ese estudio lo hacemos nosotros. Nosotros revisamos los links, si es un morgas de primer, si es un primer morgas, si es un segundo morgas no la tocamos, si es una deuda de asociación. Todo eso nosotros lo estudiamos y si la propiedad está apta para poder ser subordinada. Para que le dé, y también en ese proceso le sacan la cuenta al inversionista, más o menos tomando en cuenta todo eso que tiene que hacer. Hacemos el estudio del valor del mercado, hacemos qué es qué deudas pueden tener asociadas. Nosotros nos imaginamos una propiedad, por más que nosotros podemos verla por fuera, nosotros no podemos entrar, no la podemos ver por dentro, pero sí, nosotros siempre nos imaginamos que la propiedad está mala. Y entonces, siempre nos imaginamos el peor de los casos para tener la espalda ancha. Y al final de todo ese proceso de estudio que nosotros hacemos, ¿cuál es el valor máximo que nosotros podemos subastar la propiedad? Permiso. Ya que está tocando este punto, ninguna propiedad comprada en la corte puede ser vista. ¿Ok? O sea, las propiedades que yo compro en la corte no pueden ser vistas. Y las propiedades que compras en la corte también tienen lo que le llaman gravames. A veces pueden tener gravames de la asociación, a veces pueden tener un segundo mortgage que tiene que ser pagado, pero ustedes se encargan de hacer todo el estudio para que la persona que está comprando en la corte sepa en lo que se está metiendo. Exactamente. Y nosotros con eso sabemos qué gravamenes pueden quedar a la propiedad después de ser subastada y cuáles se van. Y a raíz de eso es que nosotros ponemos cuál es el monto máximo que se pueda subastar. Ok. Cuando se gana una propiedad, nosotros hacemos una proforma poniendo ya los, en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, qué es lo que habrá que invertir en la propiedad. Después ya, ya después de entrar a la propiedad podemos analizar qué es lo que viene después de toda esa fractura proforma, qué viene y qué se puede ir. Ok. Sí, porque es importante enfacitar, educar a las personas y saber que las propiedades en la corte vienen como vienen. O sea, están como están y vienen con también sus gravames. Aunque nosotros le podemos hacer el estudio aquí o ustedes le pueden hacer el estudio, esas propiedades ya vienen con esos gravames. O sea, no es como cuando compran directamente al banco, cuando se compra de compradora a vendedor, que el título está totalmente limpio. Entonces, por eso me gusta, me gusta volver a repetir eso para que la gente entienda eso. ¿Cuántos gravames que se van con el subasta? No, no te escuché. O sea, yo no te escucho. Muchos de los gravames. Muchos de los gravames se van en el momento que terminen la subasta. Hay otros que pueden quedar y ese es nuestro trabajo, saber qué se va y qué se queda. Y también el trabajo aparte de saber con qué viene la propiedad, es saber con lo que venga malo, vamos a poder solucionarlo y dar la mejor, la mejor ganancia para el cliente. Pero ya sabemos que lo trae. Pero ya sabemos qué trae. Entonces, bueno, la pregunta, yo sé que nos debíamos un poquito y dijimos un poquito más o menos, qué se hace para tener un, cuando se gana la propiedad, no tener un título limpio, pero con todas las cosas que viene, eso cuando no compra una propiedad en la coche. Pero, compras la propiedad, te la ganaste. Ahora, ¿qué haces? Ok. Después de pagarlo a las 24 horas posteriores a haberla ganado, más o menos a los tres días tienes un certificado de venta. El certificado de venta que lo emite la corte, eso no significa que aún seas dueño de la propiedad, sino es como un recibo, un recibo de que ya el monto ha sido pagado y que tienes, lo tienes como soporte. Entonces, aproximadamente 20, 25 días después de haber sido ganada la propiedad, te sale el certificado de títulos. El certificado de títulos es el que te dice ya oficialmente que eres dueño de la propiedad. Y siendo dueño de la propiedad, ya tienes el título en la mano para poder entrar a la propiedad. Oficialmente. Legalmente pueden pagar. Ahora, ¿qué pasa si la propiedad está ocupada por inquilinos o por gente que a veces entra a estas propiedades y se apoderan de las propiedades? Esa también es la responsabilidad del que está comprando, también es la responsabilidad de sacar a esas personas de ahí, ¿verdad? Sí. Perdón. Hay un proceso que se hace para eso, pero por eso queríamos llevar paso por paso que se ganó la propiedad en la corte. Hay un proceso de espera. La pregunta que tengo después de eso, que explicaste que hay un proceso de espera, es durante ese proceso de espera, ¿el dueño que compró esa propiedad es responsable de lo que está pasando o de lo que va a pasar en esa propiedad? Por ejemplo, oye, ¿se quemó la propiedad? ¿Eres el dueño, es responsable? ¿Cómo se le saca seguro si no tenemos los papeles de esa propiedad todavía, verdad? Durante ese momento de espera. Sí, eres responsable de la propiedad. Nunca pasa nada. Siempre, siempre... Eres responsable de la propiedad. A ti, háblame viéndome a mí. Yo sé que Arely se está haciendo las preguntas, pero háblame viéndome a mí para oírte mejor y para que la gente te vea, por favor. Legalmente eres responsable de la propiedad en el momento que tiene el certificado de título. Pero evidentemente, todo lo que se vaya acumulando antes de, va a terminar siendo responsabilidad también del comprador. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, si tiene deuda de asociación, la deuda de asociación se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando, aunque no tiene la obligación de pagarla antes de tener el certificado de título. ¿Ok? Nosotros, igualmente, después del proceso de compra, antes del certificado de título, vamos haciendo ciertos pasos que nos permiten tomar ventaja de ciertas situaciones antes de tener el título en la mano. Como comunicarnos con las personas que están viviendo dentro, que es la pregunta que tú hiciste. Ya irnos comunicando con las asociaciones para prevenirlo de que estamos ahí, de que no vamos a ser presentes, aunque legalmente no podamos hacer nada. ciertas circunstancias que en el momento que tengamos tener el título podemos ganar velocidad para resolver esas cositas pendientes que pueden ser incómodas, pero nos permite tomar ventaja para después tener la propiedad lista, para poderla vender o rentar lo más rápido posible. Ok. Entonces, después que tengamos el certificado de título y ya somos dueños de la propiedad, ¿cuándo podemos entrar a la mesa? Ok. Y ahí vamos un poco a la pregunta de Paulina. Nosotros, antes de estudiar la propiedad, realmente me interesa muy poco si está ocupada o no está ocupada. ¿Ok? Me interesa más el valor de la propiedad total, es una inversión, que cuánto le podemos sacar a la propiedad en el peor de los escenarios. En el momento que nosotros ganamos una propiedad, prácticamente el mismo día o al día siguiente ya nos apersonamos a la misma, y aunque legalmente yo no puedo tocar la puerta, ya comenzamos a ver si está ocupada, si no está ocupada, en qué condiciones está, una manera más, viendo afuera, tener más o menos una idea de lo que está pasando. Si está ocupada. Si está ocupada más o menos, vamos a decir que es el 50% de las veces que ganamos unas propiedades, están ocupadas. El otro 50% está ya vacía, la gente sabe que la va a perder y de repente se va. Cuando está ocupada, yo siempre espero alrededor de 8 días, 9 días hábiles después de haber ganado la propiedad, porque hay un tiempo en que pueden apelar la subasta, los que están perdiendo la propiedad, y bueno, yo siempre le doy ese espacio para saber si van a ejercer algo. Muy pocas veces pasa, pero puede pasar. Y después de esos 8 o 9 días ya comienzo a hacerme presente. Legalmente yo no puedo tocar la puerta, pero sí le comenzamos a dejar notas, le comenzamos a avisar. generalmente se comunican ya con nosotros, y comenzamos no a negociar de una manera de que vamos a darle algo de dinero para que se vayan. Nosotros nunca negociamos, sino ya a comenzar a presionar qué es lo que van a hacer para tener una idea de cuál va a ser la estrategia de ellos en el caso de espera al tener el certificado de título. Generalmente logramos que se vayan antes de, ok, que ya en el momento que se le ha certificado el título se fuera. Pocas veces pasa de que se queda, pero cuando se pasa ya y tenemos el certificado de título y nosotros vemos que no tiene mucha intención, ahí se hace un proceso que se llama Radio Possession. El Radio Possession es algo parecido a un E-Vision, los que tienen propiedades rentadas aquí en Estados Unidos o en el sur de la Florida, un E-Vision es un proceso que uno hace cuando no te pagan la renta, cuando no te pagan la renta, solamente que el Radio Possession no tenemos que demostrar una falta de pago, sino simplemente que queremos una procesión de la propiedad. Eso se lleva ante la Corte bajo el mismo folio del juicio que se llevó para subastar la propiedad y eso en cuestión de días se hace una sentencia donde se le da un Radio Possession y en ese momento comienza un proceso si aún así no quieren irse donde se le lleva la Corte le da al sheriff del condado la orden para hacer un desarrollo. Puedo decir yo por experiencia de que de todas las propiedades que han sido muchísimas las que hemos ganado, apenas cinco veces nosotros hemos tenido que terminar un Radio Possession en la aparición de un sheriff y de todas las veces apenas una por las personas dentro de la propiedad. Y ese proceso de por ejemplo como se llama the Right of Possession que es decir mira yo soy el dueño y necesito que la gente que está ahí se salga. ¿Ese proceso más o menos cuánto dura? Alrededor de un mes como máximo. Por eso muy pocas veces pasa pero son una de las circunstancias que puede hacer que se alargue la toma de posición de la propiedad un mes adicional a lo que está optado. Si la propiedad está vacía pues simplemente tomamos posición inmediatamente y se le hace el tipo de títulos. Y cabe aclarar algo no sé si estás de acuerdo conmigo durante ese mes que llegase a pasar que tenemos que esperar para entrar a la propiedad nosotros estamos trabajando en hacer la limpieza del título. O sea ese mes no espera para que sigamos con la transacción. Es más vamos a ponerlo como un ejemplo un porcentaje. De las propiedades que nosotros ganamos prácticamente el 90% ahí tienen el título. Porque prácticamente todas las propiedades que se ganan ya uno hace todos los estudios para saber que el título está limpio y ahí se gana. Cuando nosotros subastamos propiedades que tienen algún problema con el título son propiedades que de repente vemos un potencial tan grande que vale la pena subastarlas. Puedes conseguirte con propiedades que tienen violaciones de la ciudad que eso son cosas que pueden ser comunes y eso son generalmente son situaciones fáciles de tratar y cuando nosotros bueno ya está como dice Vianney vamos trabajándolas en el momento mientras dure la lapso de espera. Hay cosas que podemos hacer antes del certificado de título que podemos ir adelantando como hay cosas que tenemos que prestar el certificado de título para poder avanzar y cerrar ok perfecto pero tú te encargas de todo eso de todo perfecto el comprador tiene la propiedad se le hizo las cositas que tenían que hacer la cocina estaba mala la arreglamos todo eso y ahora está la propiedad lista para ponerse de nuevo al mercado y le salió o sea salió algo con el título esa parte todavía tú te encargas de que de ayudar al comprador nuevo que sea el dueño nuevo a poder vender esa propiedad en cuestiones de que nosotros acompañamos al comprador hasta el final del proceso en todo lo que tenga que hacer en todas sus dudas en todas sus aclaratorias en todos los problemas que puedan surgir nosotros acompañamos al comprador hasta el final del proceso claro de hecho nuestro team se encarga absolutamente de toda la transacción desde la compra la remodelación hasta la venta porque de esa manera le podemos asegurar al inversionista la rentabilidad eso sí yo lo pregunto pero yo sé que eso es lo que hacemos pero yo me imagino que la gente que nos está viendo en este momento es una de las preguntas que tiene cuando nosotros nos libramos de esa responsabilidad y es hasta que el dueño o la rente si la compró para rentar o la arregló y la vendió hasta que se termine la venta en muchas palabras hasta que el dueño recibe su dinero de vuelta exacto y muchas veces lo quieren volver a reinvertir y esa es la idea exacto vamos a suponer que un comprador dio el 5% al aporte ¿verdad? y se arrepintió y no quiere comprar ninguna propiedad en el aporte ¿qué pasa con ese depósito que puso la corte? se pide de vuelta se hace una una petición online a la corte para que ese dinero le regrese eso tarda aproximadamente dos semanas desde que se hace la petición a que la corte mande un cheque generalmente manda un cheque a la a nombre de la persona va directamente a nombre de la misma persona a la misma persona que generó el depósito le viene un cheque de vuelta generalmente tras dos semanas igualmente se gana una propiedad se paga el 5% en la corte se cobre el 5% y queda un saldo siempre va a quedar un saldo porque si tú vas a poner para copiar una propiedad de 300 mil dólares y te salen 260 mil dólares en la propiedad 261 queda un saldo del 5% igualito lo puedes pedir de vuelta ok ok ese dinero no es que se pierda no es que queda ya sino tú simplemente haces la misma petición en la corte te aparece porque tú lo ves el saldo que tiene el restante y lo pide de vuelta es importante aclararle también al inversionista que en todo momento nosotros no tocamos el dinero solo lo tiene la corte y el título y la propiedad sale a nombre del inversionista ok para que lo tenga claro y vamos a suponer que alguien vino y ganó la subasta se ganó la propiedad y eso y ahora dice que no la quiere comprar que pasa bueno si una persona una procuración un cliente gana una propiedad mañana y no está dispuesto a pagarla pues simplemente va a perder el 5% de lo que costó ese depósito lo tiene el 5% de lo que se pagó de lo que costó la propiedad no el 5% completo ok por ejemplo igualito si hay una propiedad se metió un depósito para 200 mil dólares y se ganó una propiedad de 140 y no la pagó se pierde el 5% de 140 ok ok perfecto hay alguna pregunta que o sea para clarificar esto o sea si yo voy a comprar una propiedad de 100 mil dólares el 5% son 5 mil dólares si yo decido no quiero comprarla pues entonces los 5 mil dólares los pierdo totalmente pero ya no estoy obligada a seguir con la transacción y no quieres a ver si ganas si metiste 5 mil dólares para comprar una propiedad máximo de 100 mil y ganaste una propiedad de 65 mil dólares ok y no sé tuviste problemas de dinero de capital no puedes pagarla o breve pues simplemente vas a perder el 5% de esos 65 mil dólares que no pagaste perfecto pero ya no estoy obligada a comprar la propiedad no solo lo pierdes si ganas si nosotros ganamos la propiedad ok si colocas el depósito y no hemos ganado ninguna propiedad y tú decides mira ya no quiero seguir en la transacción no hagan la apuesta no pierdes el depósito solo reclamamos tu depósito y se te regresa ok y hay algún costo por ustedes de hacer el estudio de título por verificar que las propiedades hay que tengan gravames por verificar todo eso hay un costo adicional a simplemente yo poner el dinero en la corte que hay que invertir claro hay varios costos está o sea está el valor de la propiedad en sí en la corte más todos los costos que implican llegar a una propiedad limpia remodelada acomodada para ser revendida pero todos esos costos están calculados para que el inversionista tenga al final del día su rentabilidad ok estamos estimando entre 25% de rentabilidad para un flip para una reventa en un año ok cuánto cuánto dijiste no se te escuchó bien cuánto es lo que estamos 20 a 25% 20 a 25% anual ok ya esa rentabilidad nosotros está asegurada con todos los gastos que la propiedad requiere remodelación costos comisiones todos los gastos están ya ahí ok una de las preguntas que nos están haciendo aquí es ¿cuesta dinero tener una cuenta con la corte? no no cuesta nada no cuesta nada o sea es totalmente perfecto lo que puedes tener es el costo del white o sea si te cuesta si tienes que hacer un white transfer y te cuesta 25 dólares eso es lo que te va a costar hacer la transferencia pero tener el dinero dentro de la corte no tiene ningún tipo de costo ok ¿y cómo sabemos qué propiedades están disponibles en la corte? eso me imagino que eso es algo que es un estudio que ustedes me imagino si yo soy la inversionista yo vengo y te digo bueno Vianney yo quiero buscar o Arelis a ti yo quiero buscar una propiedad que me dé de estas calificaciones entre este precio este precio y entonces ustedes se encaran de buscar esa propiedad ¿verdad? porque esas propiedades o sea las que están disponibles hoy ya mañana no están generalmente bueno generalmente no la corte tiene su parrilla vamos a hablar su parrilla es su calendario y en ese calendario por día tienen tienen propiedades ok por eso para nosotros es importante el perfil del inversionista que es lo que quiere si quiere para para hacer flipping si quiere para renta si quiere mixto portafolio de flipping portafolio de renta a ver el perfil de lo que quiere el inversionista y lo que está dispuesto a invertir en cada una de las propiedades a raíz de eso nosotros hacemos un estudio de lo que hay en la parrilla yo lo llamo parrilla lo que es el calendario de la corte hago el estudio de la parrilla y vemos qué hay dentro de esa parrilla que entra el perfil de cada quien ahí es donde yo hago el estudio de la propiedad este me preocupo de la zona o no depende el calor de la reventa porque para mí es importante cómo se mueve la propiedad después de haber sido adquirida al fin y al cabo estamos hablando con una inversión y ahí es donde nosotros vemos que si la propiedad entra dentro de ese perfil puede ser a ver y en un solo día no es que yo puedo subastar una para un subacliente entonces en ese mismo cliente meter cuatro cinco seis propiedades a ver cuál me sale porque las seis pueden ser aptas se gana una bueno está listo de repente no se gana ninguna de repente tenemos que seguir mañana de repente tenemos que seguir pasado aquí no estamos jugando baraja estamos haciendo inversión ok y no estamos apostando como una ruleta para ver si nos ganamos una a ver si no sale no tenemos que buscar un buen día ok y la otra pregunta que tengo aquí es bueno que esto ya ya ustedes lo contestaron es que las propiedades no se pueden ver las personas están aquí preguntando si pueden ir a ver las propiedades físicamente pues no porque las propiedades no están accesibles se puede ver por fuera pero en el análisis que tú haces se estudia y prácticamente se nosotros ustedes deciden y actúan como que la propiedad está hecho pedazos para que de esa manera si está en buen estado pues bien pero si no ya tenemos ese valor de de la inversión que hay que invertir por poner la propiedad de una en excelente condición mira por experiencia cuando yo comencé eso hace muchísimos años este yo me tomaba la molestia de recorrer medio day medio grower para ver la propiedad personalmente lo que me di cuenta es que me gastaba la gasolina y no hacía negocio claro ok yo yo digo de una manera un poquito de chiste que yo me monto en el helicóptero hoy en día tenemos un helicóptero personal que es Google Map ok con Google Map por arriba y ves la fachada cuando te lo permite el estudio pero tú al ver ya la propiedad por afuera por arriba ya con el techo tú ya sabes ya cómo está la condición del techo en qué puede cambiar en seis meses en cinco meses no va a cambiar mucho claro si tiene un inquilino si tiene alguien adentro viviendo ya sabemos que que la propiedad está habitable porque alguien está viviendo entonces también puede ser un medidor a nosotros lo que nos interesa qué tipo de propiedad es cuántos cuartos y cuántos baños tiene esas son las cosas que nosotros nos garantiza cuál va a ser el valor de la propiedad de acuerdo a la zona por experiencia también te puedo decir de que el 70% el 70% de las propiedades de las cuales nosotros hemos entrado están en buenas condiciones que de repente hace falta pintura le cambian la cocina porque tienes que hacerle un grey los baños tienes que hacerle pocas cosas de repente lo que es modernizarlo ok vandalizada yo creo que menos de un 5% yo me tocaba ok entonces cuando usted protege ante eso y tienes tu espalda bien ancha tú garantizas de que las inversiones siempre van a ser buenas y tú en el momento tú siempre piensas que la propiedad bueno nosotros siempre pensamos que la propiedad está vandalizada siempre pienso en el peor de los escenarios porque eso es lo que me garantiza de que estamos bien siempre pensamos que la propiedad está hecho pedazos para asegurarnos que si está en buena en buena condición y simplemente tenemos que arreglar remodelar la cocina y los baños pues ya con eso estamos pero si asumimos que la propiedad está hecho pedazos ahora la otra pregunta que me están preguntando aquí ¿cuánto tiempo toma el proceso? o sea me dicen normalmente ¿cuánto se demora el proceso entero? entero este más o menos yo calculo el proceso que está diseñado para hacer dos vueltas al año o sea hacer dos compras y dos ventas al año o dos rentas cada semestral puede ser dos veces y media o muchísima suerte tres pero vamos a hacer que el promedio son dos veces al año no no yo lo que me imagino que lo que están preguntando es desde el momento en que yo meto el dinero el depósito en la corte ya ganamos la oferta o sea ya ganamos la o sea tú me estás diciendo a los 48 horas me dijiste que ya la propiedad es mía o sea una semana lo que estoy diciendo es que la propiedad como título como título en el momento que se ha ganado son 20 25 días ok pero yo entendí la pregunta como que en el momento que se compra al momento que se venda cuánto tiempo pasa no no la pregunta la cosa desde que empiezas bueno es bueno que contestemos las dos o sea desde que empezamos el proceso de poner el dinero en la corte de ahí a las 48 horas me dan el título provisional y a los 25 días me sale el título permanente el momento que se gana ahora el momento que se comienza a estudiar propiedades para un cliente a que se gane una propiedad no 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 yo no digo que voy a ganar la mañana ni lo voy a ganar pasado ok es como te digo nosotros hacemos trabajo como un deal y el deal para ganar un buen deal hace falta un poquito de paciencia si hay alguien que se me va por arriba lo dejo ir si porque tienes que asegurarte que le vas a dar el regreso de su de que hay buen negocio en esa compra entonces no puedes estar apostando pues o sea para comprar lo que sea ya tú lo hiciste en el estudio para que en verdad le dé un buen negocio a la persona que confió en nosotros para que hagamos la compra y si el precio se va por arriba pues simplemente lo dejo ir viene otra ok ahora otra pregunta que me están haciendo aquí dice hay una cantidad mínima que hay que invertir por ejemplo con 80 mil dólares ¿puedo invertir en la corte? nosotros este estamos pidiendo para inversión mínimo 150 mil ok porque depende de lo que invierta es la rentabilidad para hacer flipping realmente montos es más difícil hacerlo porque vamos a decirlo una manera hay más gente con la piñata con el palo para la piñata porque evidentemente el problema de capital hay montos pequeños va a haber más gente jugando pero hay montos pequeños este montos más grandes casas un poco más de mayores envergaduras hay menos gente en ese mismo rango y puedes agarrar mucho más márgenes de ganancia en una propiedad cuando son montos pequeños yo aconsejo hacer más compras para hacer renta o sea para rentar comprar una propiedad que se pueda rentar no que se pueda hacer un flip lo que es más difícil porque los márgenes tenemos que manejarlo y vamos a ser sinceros lo tenemos que manejar como más los márgenes de beneficio ok bueno creo que no tenemos más preguntas Arelis Vianney Aty Arelis ¿cómo les contactan a ustedes? bueno nosotras nos pueden llamar al 954 292 33 366 cuando nos contactan nosotros nos sentamos como dijo Aty anteriormente nos sentamos con el inversionista puede ser en estos tiempos podemos hacerlo en persona podemos hacerlo vía yo sé que tenemos muchos inversionistas en el extranjero con quienes estamos trabajando a través de Zoom FaceTime de las maneras que sea más conveniente para ellos pero nos sentamos con ellos y nos pueden contactar al número que yo les di 954 292 3366 si no me consiguen a mí pueden conseguir a Vianney al número tuyo Vianney porque no me lo sé al 954 274 3559 también tenemos para los extranjeros tenemos asesoramiento legal una vez que nos sentemos con ellos nos sentamos en el grupo si hay algún inversionista extranjero que necesita también asesoría legal de cómo en qué nos puede beneficiar comprar en los Estados Unidos tú sabes ya hablamos otras cosas que quieren hablar con un abogado también tenemos alguien con quien trabajamos que le podemos recomendar y también se puede sentar con nosotros en una llamada Zoom o en persona como quieran para poder dar ese tipo de asesoría si lo importante es que van a tener el soporte completo desde el principio hasta el final bueno muchísimas gracias y bueno gracias a todos por estar presentes espero que esta información les haya les haya sido de mucho beneficio y ya saben cualquier cosita nos pueden dar una llamadita y nosotros aquí les contestamos sus preguntas que tengan un buen día hasta luego bye bye chao chau